Me encanta la idea de las tres nacionalidades. Esta es la famosa Pony Malta. Me cuentan, como que se siente todo caliente. Hijo de su madre, es cierto. O sea, siento como que me están entrando calores. Colombianos, peruanos y mexicanos, este programa es para ustedes. A mí me encanta mencionarles las siguientes cosas. Déjenme un pan jamás, jalea de mariscos y tacos en un solo lugar. ¿No lo pueden creer? Pues miren en dónde estamos. Nada más y nada menos que en el auténtico. ¿Dónde podemos encontrar todas esas delicias? Acompáñenme a descubrir. Bueno, y nos encontramos aquí con nada más y nada menos que con Anil y con su marido. Muchísimas gracias primero que nada por tenernos aquí. Gracias. De verdad que para mí es un placer. Me encanta la idea de las tres nacionalidades. Y aquí las tenemos. Miren, tenemos a Colombia, México y Perú. A mí me gustaría preguntarles algunas cositas. ¿De dónde nace la idea del auténtico? Mi esposa llevaba trabajando muchos años para diferentes restaurantes peruanos muy conocidos. Tuvo un muy buen maestro. Y desde casa yo trabajaba también haciendo comida colombiana. Entonces decidimos, bueno, vamos a crear esta fusión. La trajimos y dije, vamos a arriesgarnos a hacerlo. Y el auténtico es porque lo helado peruano lo hace un peruano. En el helado colombiano la cocina es colombiana y de México también es mexicana. Hicieron muy buena combinación ustedes dos. Ahí sí que almas gemelas. Y miren nomás lo que nos traen aquí. No, 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 no. Mira, esto tiene forma de corazón. Yuca frita con salsa de ají colombiano. No, y huele riquísimo. Me imagino que están riquísimos. Ahorita los probamos. Tienen una vista muy bonita las dos. Este es el ají colombiano. O sea, la gente lo mete así. Sí, ajá. Es a base de limón, es ají, sal, pimienta. Ay no, esto es una delicia de verdad. Yo había probado antes la yuca frita. Pero nunca con el ají colombiano que le llaman. Le da un sabor riquísimo. Ay no, es que tengan, pruébenla. Tengan, pruébenla. Quisiera que todos ustedes vinieran y probaran esto. Este ají normalmente lo comemos con las empanadas, pero aquí lo mezclamos con la yuca o con los anticuchos, con la papa también. Estos son los aperitivos. Verdad, estas son opciones de aperitivos. Esta es la famosa ponimalda. La bebida de los campeones. Así lo decimos en Colombia. Es más como la cerveza de los niños, más bien. Sí, la veramos apreciamos muy grandotes. Está muy sabrosa. Ahora yo quiero probar esto. Vamos a quitarle el piquito al corazón. ¿Qué tal? Está riquísimo. Está súper sabroso. La papa, la ensalada que tiene en medio. O sea, es una frescura. Como que me los quiero comer todos, pero quiero esperarme para la comida. Saltemos a las especialidades de la casa. En Perú tenemos el piquito más conocido, como es a nivel mundial, es el lomo saltado, el ceviche mixto. En Colombia tenemos la bandeja paisa, la picada. Y en México lo conocido también, es los tacos, burritos, enchiladas. Y estas son las tres que vamos a probar ahorita. Correcto. Me estoy favoreando. Aparte de que ya probé esto, como que esto no me abrió el apetito. Última preguntita y una de mis favoritas. ¿Quién cocina en casa? Esa es una muy buena respuesta. No es un trabajo, es una pasión. Y eso mismo también define el nombre, el auténtico. ¿Ustedes me dan permiso a mí de meterme a la cocina? Con mucho gusto. De verdad. Bueno, pues vamos a la cocina. Vamos a la cocina. No, 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 no. No vamos a la cocina. Vamos a la cocina. ¡Muchas gracias! Está riquísimo Bueno, y ahora sí, la hora de la verdad Vamos a ver cómo me quedaron Uy, es que están en su punto Están calientitas Me gustaría que capten Los bachoncitas que están Y me dicen que se come Así con el ají colombiano Adentro No, es que se me está haciendo agua la boca A ver Sabrosísimas Esto está riquísimo Aún sin el ají Son unas empanadas sabrosísimas La masa tiene mucho sabor Y a mí en realidad me gustaría contarles A todos mis amigos latinoamericanos En México Sí comemos la empanada Pero en México la empanada es dulce Entonces yo nunca había probado La empanada así Y es que a mí se me explicaba Que en Colombia No son muy amantes del picante Pero el ají básicamente Es como el picante de Colombia A mí me pareció riquísimo No les voy a dejar a ustedes Y me la voy a acabar ¡Vámonos! Nuestra La temporada Algarrobina, un syrup peruano, luego lleva el pisco, el pisco es el alcohol derivado de la uva, el típico licor peruano. Esto está riquísimo, no, 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 es que esto es como, es muy parecido al rompope, y esto que tiene aquí es la algarrobina, la bebida más sabrosa que yo he probado. Me cuentan que uno como que se siente todo caliente, hijo de su madre, es cierto, o sea siento como que me está echando calor. Bueno, y esto que tenemos aquí es el lomo saltado, es una combinación de papas fritas, cebolla, la carne, tiene el arroz, y como pueden notar aquí todo está en forma de corazón, quiere decir que aquí todo lo hacen con amor. Le voy a abrir espacio al ceviche peruano, que ahí viene, en serio, mira que rico. No, es que yo quiero que ustedes vean a este, le llaman la canchita, que es un grano crujiente, y este es el choclo peruano, que es más bien como el maíz o el elote en Perú. Y aquí viene nada más y nada menos que, esta es la bandeja paisa, en serio, yo la he escuchado mucho, la he escuchado nombrar muchas veces, no bueno, y es que esto miren nomás, trae el chicharrón, trae sus frijoles, trae el maduro, y mira tiene una arepita pequeña, está muy linda, tiene su carne molida, el arroz, y nada más y nada menos que un huevito allá arriba. Yo me estoy saboreando. Bueno, y nos falta un país muy importante para mí, que son los tacos, de nada más y nada menos que de México. ¿Y de qué son? Pescado, camarón y carne. Ay, siento que estoy en un paraíso. Bueno, entonces aquí tenemos un platillo por cada país, que es el ceviche peruano, es la bandeja paisa y los tacos, que no pueden faltar. Bueno y a mí me gustaría explicar la diferencia entre el ceviche o los mariscos peruanos y los mexicanos. Primeramente podemos ver que son los acompañamientos, la diferencia tiene la canchita, el maíz peruano, tiene el plátano, el camote y a pesar de que los dos mariscos, los mexicanos y los peruanos tienen picante, el peruano nunca te vas a ver igual, porque todos los productos, los acompañamientos y los ajís son traídas directamente desde Perú y son muy diferentes. Vamos a ver. Este es el pescado. Es que esto está riquísimo. Todo el sazón que tiene el pescado, está lleno de sabor esto. Mire, vamos a agarrar la canchita, que es el maíz frito. En realidad el nivel de picante no es muy alto, es más fresco que picante. Todos ustedes tienen que venir a probar este ceviche porque me parece riquísimo. Y ahora, uno de los platillos más populares en Colombia, la bandeja paisa. Con la mano vamos a probar el chicharrón. Miren nomás el ancho del chicharrón. ¡Cuál dieta! Ahí sí que una libra aquí. Vamos a probarlo con la arepa. Es la mezcla perfecta. ¡Hasta los frijoles están buenos! Bueno y no puede faltar el chorizo colombiano. En México también se come el chorizo, pero el chorizo colombiano es diferente en sabor. Vamos a ver. Es que está, la orilla del chorizo es crujiente. Es un poquito más neutro que el mexicano, porque el mexicano como que pica y este no pica. En realidad la bandeja paisa es un plato muy abundante. Esto es una mezcla de sabores muy amplia. Todos mis colombianos tienen que venir a probar la bandeja paisa aquí en el auténtico. Y ahora, nada más y nada menos que mis adorados tacos. Y aquí tenemos uno de pescado, de camarón y de carne asada. Entonces vamos a probar. Yo voy a empezar por el de pescado. Dios mío. Es que el pescado está crujiente, está súper sabroso. El repollo, el cilantro, el limón. Vamos a probar el de camarón. El camarón está picadito, finamente. Yo podría comer unos 6 de camarón. Y no puede faltar el de carne asada. Aquí sí que yo como mexicana les puedo confirmar que esto sí es auténtico. Está riquísimo. La carne asada está en su punto tal cual. Súper sabroso. Si yo pudiera escoger entre un país, yo nomás vendría aquí. Las bebidas aquí también se avientan por el bar. En serio que sí está riquísimo. Y el postre. Y yo me voy a empezar a despedir con esta bebida llamada la chicha morada. Es a base de maíz morado hervido como más o menos por unas 4 horas. Y me explican que en Colombia también se toma la chicha que es fermentada. Y es así como que te emborracha poquito. Bueno, no poquito, mucho. Pero esta es más suave. Vamos a probarlo. Está súper sabrosa. Es una bebida muy refrescante. A mí me hubiera parecido que iba a saber como tipo Jamaica. Pero no. En realidad tienen que venir a probar esto. Esto es muy conocido. Es como un agua fresca en Perú. Yo apruebo todo lo que se ofrece aquí en este restaurante. El auténtico. Aquí abajito les voy a dejar la dirección para que no se les vaya a olvidar venir a visitar esta gran creación de restaurante. De platillos. De verdad que todo está súper sabroso. No se vayan a perder el siguiente episodio de Me Encanta Comer. Me despido. Y vamos a ver! Gracias.